Hoy quiero cantar, la, 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 la Hoy quiero bailar, cha, 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 cha Hoy quiero gritar, porque ya no soy igual Hoy quiero cantar, la, 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 la Hoy quiero bailar, cha, 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 cha Hoy quiero gritar, porque ya no soy igual Perdonado o perdonada, liberado o liberada Pues por mí Jesús murió, pero el amor te venció Y no te negó Canta conmigo Hoy quiero saltar, dos, tres Hoy quiero reír, ja, 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 ja Hoy quiero alabar a Dios, porque ya no soy igual Perdonado o perdonada, liberado o liberada Pues por mí Jesús murió, pero el amor te venció Y lo celebro